hola 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 hol S-M-R-R-R-R-R El día de hoy voy a estar haciéndote las cejitas Pero es uno de estos videos experimentales medios locos En el que va a haber una respuesta por parte de ustedes Así que espero que de verdad les relaje mucho mucho Y el video me salga bien y no se escuche feísimo Pero bueno, ahora sí Sin mucho bla 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 No te olvides de suscribirte si te gusta mi canal y comentar Me ayudarías mucho con el algoritmo de YouTube Además rápidamente te digo que estoy sorteando 3 videos personalizados Para decir tu nombre con la temática que tú quieras Y lo único que debes hacer es suscribirte al canal Cocinando Rico con Mamá Que te dejo en la descripción el link Ya que es un canal de mi mamá Y quisiera apoyarla porque falta poco para el cumpleaños Y mi abuelita que también está participando en el canal Y quiero dar una sorpresita Si puedes me apoyas, no te estoy obligando De verdad muchas gracias por tu apoyo, te quiero mucho Te dejo mi Instagram porque ahí me tienes que mandar la captura Y ahora sí, hablo mucho, mucho, yo lo sé, yo lo sé Ani deja las intros La voy a dejar, lo prometo Ahora sí, comencemos Buenas tardes señorita Estoy libre ahorita Perdón, a cenar Buenas tardes Sí, no me ignore Ay, perdón Perdón, perdón Sí, pensé que solo estaba pasando a mirar y no iba a querer el servicio Sí, lo quiero ¿Qué tal? Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Disculpe, desea hacerse algún servicio Solo está preguntando Sí, quiero hacer algún servicio No, porque no quiero Ya sabe Darle toda mi atención Ah, estoy bromeando Qué gracioso Dígame, ¿qué desea? Quiero las cejitas hacérmelas Ah, las cejitas, que se las arregle No hay problema, soy una experta Mira estas cejas No es por presumir Ay, no, pero usted no tiene cejas Ah, ok Ah, bueno, yo sí tengo un poquito de cejas De hecho, siempre me dicen que tengo bastante cabello No me gustan sus cejas Están los pelitos, así que Bueno, un poquito me gustan Es broma señora, soy muy bromista Este Qué gracioso Mira, no tengo lápiz Bueno, no, mentira Sí tengo lapicero De hecho Ok, les espero Lo que pasa es que Ya saben, nos hacen escribir el nombre de usted De nuestros clientes Ok, solo son tres preguntas simples Su nombre, mi nombre es Tengo Su edad Aparenta Gracias No, mentira Y su número telefónico Mi número telefónico es Es necesario ¿O a qué? Listo Déjalo eso por un lado Ahora sí A ver Déjeme ver sus cejitas A ver, miren Permíteme Pásame eso Sí El que está al lado Al lado de mi helado Gracias Bueno Se me perdió una Pero bueno No sé si puede ver Acá tenemos dos tipos de cejita Estoy segura Que una de esas dos Le va a quedar A usted Eso espero Mire Yo opino Que Esta Les voy a sacar mejor Le voy a sacar Las dos ¿Le parece? Sí, me parece Son totalmente nuevas No se preocupe Confío en usted A ver Aquí está Tenemos esta cejita de acá Que es un poquito más cuadrada Y luego tenemos esta cejita de acá ¿En qué se diferencian? En que si se da cuenta Aquí es más gruesita Y aquí esto es más delgado Ok Esta es más gruesita Y esta es más delgado Entonces Usted puede elegir el modelo Que más le parezca Aunque si quiere mi opinión ¿La quiere? Sí, por favor Ok Aunque si quiere mi opinión Siento que Esta Por la entradita de su ceja Le iría mejor Porque esta es un poquito más delgada Entonces Está bien Sí, definitivamente Yo me iría por esta Yo también Sí Genial 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 Van a quedar preciosas Lo prometo A ver Déjeme ver Listo ¿Sabe qué? Le voy a tener que depilar la ceja ¿No? ¿Sabe o no? Sí, lo voy a tener que depilar De hecho tengo dos pinzas Me dice con qué pinza a usted O usted se sentiría más cómoda ¿No? La que duele a menos Siempre buscamos lo mejor para el cliente Sí, claro Lo sé Ok Tenemos esta pinza Tenemos esta pinza Esta Y tenemos esta Que tiene doble Tiene acá Y tiene acá Se ve menos Los pelitos más grandes Y este Los pelitos más chiquititos ¿Cuál de sea? Deseo la de la derecha Por favor Esta No, la de la derecha Esta no Mejor esta Pero a mí me gusta más la otra Bueno Está bien Ok A ver Primero Déjeme marcar con un lápiz No tengo Bueno, con esto Ok Eso es legal Voy a marcar su cejita Ok Para tener la forma A ver No se mueva Por favor Señora Estoy quieta Señora Señor o señora ¿Quién sabe? Perdón Aquí Listo Al otro lado Por favor Ok Quiero marcar bien su cejita Ok Marcar bien su cejita Ok Listo Ya están bien marcaditas Ahora Ay ¿Dónde dejé la pinza? Está todo desordenado acá Debería Ah Yo suele que limpia Ahí está No Pero me doy cuenta Le dije la otra Ok Ay Dios Dice Qué desordenada señorita A veces Me arrepiento Por no haber seguido La carrera De actuación Debería Haber Valido Definitivamente Como le digo que perdí El Bueno Perdí la pinza Así que Voy a usar la otra Bien Discúlpeme Debe estar más atenta Y decirme dónde dejo las cosas Excuse me Bueno A ver Déjeme ver Que esté limpia Obviamente Todo lo limpiamos Antes Ok Eso no huele A alcohol Ok Bueno A ver Ok Mire Le voy a quitar un poquito acá Y luego también un poquito acá Está bien Señorita Está bien Sí Claro No me haga doler Porque soy bien sensible De las cejitas Ahora un poquito por acá Un poquito por acá Y cuénteme cómo leído Cómo ha estado su día Muy bien la verdad No me quejo Ha sido muy Bonito Ay qué bueno De verdad me leí mucho Así Tiene que ser bueno el día Como siempre Gracias Y cómo le fue el suyo Señorita Señorita Ey No estás leyendo los comentarios Ah Ok Listo A ver Eh ¿Por qué me está poniendo saliva? Sí Le echo saliva Como para sentar la ceja Y que los pelitos No se estén yendo para abajo Ah Ok Ah verdad no Existe esa cosita Si de hecho acá tengo Me había olvidado que A mí le viene dos por uno Eh No Creo que estaba pegado Sí Totalmente Sí Bueno señorita Ya que está ocupada Haciéndome eso en las cejas Déjeme invitar A los oyentes A que se suscriban Al canal Y dígame Como se enteró De nuestra tienda Por amigos Por publicidad Por recomendación De familiares Bueno fue por las redes sociales Muy útil la verdad Ah que bien Que bien Esto de las redes sociales Está haciendo mayor efecto Claro que sí Mucho efecto En todos los emprendimientos Que bonitas Trencitas tienes Lo voy a quitar un poquito De acá al medio Porque parece que tiene Una sola ceja No se preocupe Nadie me había insultado Tan feo Pero Si usted dice que Mejor me lo quita Le hago caso A las precias Lista Uy Me pasé un poquito ¿Qué? Señorita No se preocupe Luego le pinto Un poquito La ceja No ¿Qué? Bueno Bueno Listo Listo Ahora Verá No tenía Tijera Ahorita la tijera Se encuentra Limpiándose De cejas de viaje Y tengo Esas tijeras Más grandes Que no son Para las cejas Efectivamente Pero son Para El cortar El cabello Porque como sabe Esto es de todo Un poco Esta tienda Entonces no Creo que se moleste ¿No? Bueno Acá las cejitas El exceso Hay exceso Está bien Acá Oye mire Acá tengo exceso Yo Mire, mire, mire Oh Tiene un pelito Ve Ve este pelo Vamos a cortarlo No señores Ya está Ya no hay exceso No ¿Qué? Esas tijeras Parecen las que usa Mi prima Para sus manualidades Para sus manualidades Listo Ya está A ver Ya están Hace un buen sonido ¿No? Ah Sí Pero Mis cejitas Ya están Señorita Señorita ¿Se escuché? Sí Estoy escuchando Es muy relajante Pero Puedo verme Ok Ahora le voy a echar Laca A las cejas Para que se mantengan Ahí Ok Ok Pero Es seguro Lo que quieren Ponerme Listo Me gusta Hacer las cosas Rápido Entiendo Por favor La otra cejita Listo Ya está ¿Qué tal? ¿Le gusta? No me puedo ver ¿Cierto? ¿Espego? Sí Por favor Ya me estaba olvidando Que necesitaba darle espejo Ok Acá está A ver Dígame ¿Le gusta? Señorita ¿Qué me ha hecho las cejas? No ¿Por qué no? Porque tengo un hueco En las cejas señorita Bueno A mí me gusta Como le ha quedado A mí la verdad Está bonita Está Tiene la forma perfecta Tiene esta forma Como usted me la pidió No está igual Pero bueno Sería 200 salarios Disculpa Con efectivo O con tarjeta Con mis lágrimas señorita Señor Señora Por favor No Nada Que señora No voy a pagar No se preocupe Seguridad ¿Qué hace? Seguridad ¿Hay violencia Que no quiere pagar Por las cejas? No No he dicho eso Es que mire Como me ha dejado horrible No me gusta Dale a caso Yo lo hice bien No No Por favor Bueno señora Por favor Vaya Apague a cajita Voy a probar Pero no vuelvo a venir Su hermosa Presencia El día de hoy Adiós Gracias 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 Por haber llegado Hasta este minuto Del video La verdad No sé Qué hice Intenté hacer un video Nuevo Espero que haya salido bien Si no pues El video te gustó Y te gustaría Que haga diferentes temáticas Tal vez no tanta parodia Sino ahora Como que respuestas Tranquís Como si fueran ustedes Pues me encantaría hacerlo Díganme Qué tal Les parece Espero que no se hayan sentido Ofendidos En ningún momento Bueno Ya saben chicos Cosas hermosos Bellos Preciosos Que si te gustó El video No te olvides De darle like Comentar Y pues Seguirme en mi Instagram Para el solteo Y bueno Y también En la caída de descripción Dejo el link Al canal De mi mami Ahora sí Te quiero mucho 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 Soña con los angelitos Y no te olvides De verificar Que tengas tu alarma Encendida Y que tengas La batería suficiente Por cierto De verdad Se me perdió la pinza Y no la encuentro Pero ya Te encontraré Adiós Adiós